Ya pueden ir a apostar a la página de Coaoli en este momento porque juega Michael Goss junto a Loco Mario y Carlos Toro, mientras tanto al otro lado está Emerson acompañado por Edu y Kevin, dice en la camiseta por acá, Kevin Así que va a ser el servicio Así que ya los muchachos están listos, ya juega Emerson, es un ratito nada más Emerson y hola Vamos a ver entonces este partido Un partido que se viene ¿Quién va a tomar? ¿Yo? ¿Quién va a tomar? ¡Suscríbete al canal! 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 el día y con un sol escanicular que estuvo y ahora recibiendo Ecuador y ahora Damián que no saca bien 4-2 el marcador 4 por 2 a favor de Michael Godos este es Michael el otro es Jackson los hermanos Godos la pelota en cruce sigue desde ahí, viene, viene viene, la deja ahí, Damián en alza, la pelota arriba a las manos de Carlos, si pasa, el que pasa de ahí al fondo, loco Mario lo hace bien, levanta la pelota otra vez, mira bien inteligente Michael para dejarla a un costado nada más, virar la mano saludos para comer saludos que está en sintonía, ahora la levanta Emerson cortita, la clase la calidad la marca, la rúbrica de Emerson la que no la tiene los demás el toque la red un saludo para mi esposa Lizeth Llanes que hoy está de cumpleaños felicidades 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 hoy en su día casi lo va reventando por ahí casi le va sacando un cacho a Eduardo perdón casi le va sacando la nariz nada más ya saben no me crean lo que yo digo no más cambio continúa saludos para de parte de Rey David para mi pana Miller Sosa bueno el Rey David en sintonía ahora la alza Davis la pelota nuevamente arriba llega bomba 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 alza esa pelota viene Emerson también la bota larga y mala la pelota la sacó un saludo a la familia Kulkay vamos Emerson tú puedes acá viéndolo desde Hacks 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 en New York en sintonía muy buenas tardes buenas noches buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonicen somos la imagen de W Cuaduli junto a la página de Emerson New York en Facebook acompañándolos dice gracias amigos siempre acompañando al campeón de campeones Emerson somos parte de la voz que acompaña a Emerson también en estos partidos así que Carrillo dice no vale tocó la red 3-4 entonces 3 4 3-4 van sumando ya Emerson Kevin Emerson y Dudo la pelota que vuelve saludos para Don Rommel Cancua saludos desde Jopin Morona Santiago mira como nos une una transmisión y donde juega el campeón Emerson Yola Don Rommel saludos nosotros desde acá desde el otro lado desde frontera con el Perú saludos de Monterrey también corta Diego Michael se desplaza Carlos Toro le eleva al centro bien otro punto más para Michael ya suma punto 6 minutos 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 Don Cristian Saludos Emerson desde Gualaquiza de parte de Cristian Eduardo Urno dice saludos a la familia corta en Zapotillo aquí están Zapotillo que pasó que pasó a la familia y a la familia no me la veas el pelado oye ahí sí no me la veas el pelado oye no me la veas el pelado oye ahí sí no lo pasó por acá y se cambió no entendí esto a perdón para aquellos que están apostando esperemos pueda puedan seguir o pueden abrirse como ustedes quieran tienen que hablar con nuestro amigo en el punto es porque se cambió de derecho emerson salió del campo de juego ingresó al negrito al guasabre salud a las tres cambios como canales de eeuu 3 a 7 así que en new york saludos a la provincia la soy también la red para benito quesada el negrito del guasa ingresa ahora 47 bueno ahí sí ya la verdad que no entendí la situación bueno bueno la verdad que la idea no la cuadre bien se jugaba entre emerson y y michael y ese era precisamente y el partido que se había dicho que era la revancha pero cambio no había cambios acá no es un campeonato 400 marcadores que ingresó al negrito el guasa clevel y se cambió todo ya no es michael frente a el versículo de michael frente a que el dedito el whatsapp bueno ya las apuestas que estaban pactadas esperemos no haya algún en una situación de cambio se le arrebaló a carlos a muchas gracias a los 500 casi 500 espectadores que están con nosotros les pido disculpas de parte de los organizadores porque yo realmente no sé qué pasó lo mismo salir a emerson y ingresar al negrito el whatsapp pero el juego va a continuar que lo que me no ya es como como v como me en el bate duro la recibe lanza Kevin viene no saca bien que paso con Emerson yo no entiendo yo también Emerson estaba jugando no se si tal vez algo sucedió la verdad que no lo tengo acá la gente estaba aportando Emerson inmediatamente saludos de Guayaquil a las espanadas de verdes la choli, saludos punto debate de loco Mario punto debate de loco Mario hay que decirle que es punto, punto, punto para loco ya tiene 89 pero está en 4 loco Mario otra vez larga EW alza Kevin buena bola buena es buena pelota buena pelota que bate Eduardo ahora Carlos Toro loco Mario arriba Michael ahora viene a rematar viene, 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 viene viene la mano alza le dice alza pelota arriba otra vez y Emerson pregunta a la gente si para qué ahora Emerson pelota apuesta 5-8 5-8 5-8 la pelota arriba por parte de Carlos cuidado cuidado todo Steven López y Emerson Emerson se fue María se fue y Emerson también se fue atrás de María no sé qué pasó saludos para los hermanos Pamplín en Puerto Bolívar ahí están dice cuando vengan para que prueben las espanadas gracias amiga o amigo la Choli de Guayaquil qué dirección es en Guayaquil mi querida Choli saludos de la barracia Jopi 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 en sintonía buena 9-5 de marcadores ese es el resultado 9 para Michael 5 para Guasa Guasa el negrito el Guasa Cleveres de Santo Domingo para el mundo la pelota en el bate si larga otra vez se levanta Emerson el día de ayer el día de ayer el día de ayer Emerson llegó con las cansadas 10-5 10-5 10-5 otra vez loco Mario llegó desde Quito jugando Copacanela clasificando entonces no Emerson ayer y por ello hay que reconocer que Emerson no ha estado por eso han llamado al Jair Litton para que lo apoye en este partido pero fiesta fiesta del ecuaboli señores ya no ya no ya no pero ya ya no es el campeón ya no ya no ya no y pasó toda la otra vez sí exacto m soy mujer la choli tiene que ser mujer estamos en los jardines de la esperanza Juan Montalvo, atrás de los jardines de la esperanza Juan Montalvo soy mujer, claro, la choli nos está viendo en vivo desde otra vez otra vez guasá, guasá, guasá partidos para el pegue-pegue se quedó guasá y terminó el primer 15 lo ganó Michael Goss primer 15 el campeón del pueblo, gracias a casi los 500 que están con nosotros un saludo para Patita Suce en Puerto Bolívar a Lely Velázquez no le digas Patita Suce ese con un buen atado de cangrejo se acomoda ya saben si quieren las espanadas verdes de la choli 098873 6544 el guasá los invito dice bueno yo le voy a tomar Emerson como no puede comer mucho dice porque está en línea yo le voy a responder viene Michael y en el gancho de Michael respuesta de Michael Goss oye vamos rojito va a Carlos o no el bate nos pregunta qué pasó con Emerson nos pregunta nuestro amigo de las apuestas le cuento que Emerson salió Sí, señor Bueno, creo que era lo más lógico Mi querido de Coavoli.v La verdad, no tengo idea Qué sucedió, qué pasó Saludos desde Nueva York Porque Emerson, como le digo, Emerson Le dio paso a Mike Por eso el partido Terminó así Pero No podría explicar Los partidos estaban pactados así Robert no vino Por lesión, eso sí, por eso estuvo el Mosco Por ese partido termino de empate Y en este caso, este compromiso Pues que tenía carácter De revancha Se debía jugar de esa madera Pero, mil disculpas entonces Seguro de esa empanada La Cholita, saludos de Nueva York Don Jaime ZH Es loco Mario La pelota para que la levante Por encima de Eduardo La pelota cae Pero, chequeo Ahí, pero bien ganada ¡Ah, caramba! ¡Chequeo! 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 Michael El bate para el loco Mario Ahora Carlos Toro Levanta La cortina Michael Golos Aquí se ayer en la Copa Canela Fue 2.15 Pero Qué pena que no esté el campeón Si el campeón No tiene su índice Si es verdad Somos DW Coavoli Mi querida Choli DW Coavoli La página De Coavoli Que apoya también Al canal de Merzongiola De las transmisiones Para llevarle las emociones Del partido Para poderle voz Al canal de Emerson Así que Mil disculpas Por eso dice en la pantalla Emerson Frente a Michael Si muchos están preguntando Por qué está el negrito El guasán Bueno Eso es Claro No se olviden de nosotros Entonces Choli Yo le voy a decir Soy el de la página De Emerson Me vengo a ver Las 10 empanadas Que me ofrecian No, no, no Pero bueno Ya le cairemos En algún momento Acá ya tenemos Entonces la dirección Dónde es Cuando visitemos Hoy aquí Pues estaremos por allá Como muchos que quieran Ir a disfrutar Ya saben Las empanadas De la Choli Franklin Tenegush Nay Saludos de Gambato Para la familia Tenegush Vaya Está buena La transmisión Juegan Dos grandes Michael Godos El Zapotillo Y También Viene El negrito Del WhatsApp Instagram Empanadas De la Choli Bien Ahí la vamos a buscar Luego de la transmisión La buscamos Puesta Puesta Otro gozo en gancho No llega bien Kevin La fiesta de Zapotillo Come Cuavoli Michael Godos Frente al negrito Muy bien Si bien Si bien Si bien Si bien Si bien Si bien Ven 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 Viene Más empreñado Ven Vamos a ver muy bien el gps bueno, está bien, gracias ahí estaremos hijo de puta bueno que pasó por ahí, desarmaron el kiosco al loco mario bueno, muchas gracias las empanadas de la Choli, esta es con auspicio de empanadas de la Choli porque él no terminó jugando Emerson hay una fatiga muscular, es lo que sabemos ahí está WhatsApp, pasa la pelota Michael, otra vez arriba vuelve a elevar del WhatsApp, pegándole parte de abajo, Negrito, tiene que ganar está bien acompañado, salud de Cabacundo Cabacundo en cierto día Edwin Prado, Cabacundo Don Blavirio, Pineda también saludos para pata sucia patita sucia, no es pata sucia, es patita es delicada las patitas Lesslie, vela Lesslie, vela con patita sucia allí en el oro ya sabe Puerto Bolívar para el mundo, el único puerto qué pasó con la pelota señores esto está complicado, esto está fuerte fuerza de don Eduardo Miguel, un saludo a mi esposa Lisbeth Llanes, que está de cumpleaños, que la amo y prometí que hoy el campeón Emerson ganaba hoy churos y ahora lo más hermoso, doña Eduardo por fatiga muscular Emerson tuvo que salir del campo de juego por eso Robert tampoco estuvo por acá carga de partidos que ha estado en todo este andar y es complicado qué zapato dice Marca juega Emerson ya lo tengo que ver Don Ramiro Ortiz ya le hicieron una broma con los saludos bueno, yo solo saludo hasta la mitad si quieres lo vuelvo a repetir porque ya me imaginaba ya cuando cuando me lanzaron esa frase déjeme ver yo quiero regresar para cuando me dijeron que era Marcela Gozzi ¿qué te lo digo otra vez? cuando dijo Alma Marcela hasta ahí lo dije pero faltaba el resto así que ya me imaginé que era la payasada entonces no les completé el chiste y si es así, pues bueno no se preocupen para eso sí tienen tiempo la gente ahora Michael la pelota levantada va, pasa hacia atrás el gordo que llega los hermanos mellizos de Machala ahora buenas buenas hola 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 ya a ustedes porque nos acompaña somos el canal oficial y junto a la esposa no escucho bueno le digo que la señora lisbeth llanes está de cumpleaños aunque le habían ofrecido que la victoria la iba a tener pero don eduardo miguel anago dice le voy a enviar un saludo a mi esposa que hoy está de cumpleaños se lo merece un feliz cumpleaños de parte de don eduardo para la señora marcela chávez y parece que nos escuchan de milagros y mal no recuerdo ahí la tiene que vi la batía dar los tonos levantando bien en paz esa pelota aguas agua aguas aguas a aguas a guasas no se la dan bien a guasas por favor que le pida afuera no adentro la pelota que llega eduardo que vi la pasa loco mario llegó al piso la levada ahora eduardo llega otra vez aguas aguas a llegó ahora como de mar el gol y michael no la pudo poner ahora otra vez larga eduardo llegó kevin desde el fondo alza aguas 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 y no llega a todo se nos agrandó carlos toro allá la chori dice que el primero de septiembre está de cumpleaños felicidad allá la chori ahí vamos a ver en cualquier transmisión ya sabe la chori ahí vamos a estar doña chori la vamos a saludar doña chori y a los cumpleaños del mes ya el mes de septiembre no septiembre por dios este michelay mando dame un poco de cebollao te llamo vea michelay mando deja de guardar esta vez kevin no te compro si venga yo la primera la pelota ooo va a sumar no 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 otra vieja hora va a sumar el bate otra vez arriba más sacando todo ya está ya está ya está esto michel jackson ya jugó otra vez whatsapp jose maro Míralo al zuco Y el bate lupo Mario Machito Se complicó Solo tiene que pasar Otra vez vamos Michael Vamos Michael, Michael, Michael Michael, Michael Michael, Michael empujó la pelota Y puso más Michael Go Porque le sacaron la pelota Le estoy diciendo Vaya duro, reventado Vamos, vamos, vamos Cuando salgo No, 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 no La pelota arriba No, 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 no No, no, no El bate lo tiene Carlos Toro Michael Eso Solo tienes que pasarla Otra vez Viene, viene Michael La saca Michael Alza Ahora Empuja No 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 Anderson Saludos Saludos Para el loco Mario Que ponerte Loco Mario Don Jack Gocito Anderson Macas El sintonía El loco Más Otra vez corta Llegó el negrito el guasable alza lele va muy baja Salsó esa pelota Y ahora sí La volada del loco Mario Voy a contarles el marcador porque ya no tengo el marcador hace rato A Kevin Ya le pregunto Carriel Podrido Fue duro Fue duro Fue duro Fue duro Fue duro ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 2, 4 2, 4 2, 3 son 4 3 al 4 3 al 4 Va perdiendo Michael Goffs 3, 4 4 A la pelota Saca el llanero Saca el llanero Eduardo Nada que hacer Esa pelota hacia el fondo Loco Mario Esa pelota 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 Mal completamente mal Kevin que se lanza Y que no tiene Oye lo que le dijo el hermano Yo soy Jackson Algo más o menos Dice Muy bien Mal loco Mario Punto debate Vamos Punto debate loco Eduardo La llegó Ahora Levanta Viene Viene Al cuerpo Dice don Juan Férez Ruiz Díaz Disfrutando del boli Desde la provincia de Santa Elena Sento es el segundo 15 Recuerden ah Segundo 15 La pelota en el bate Estos están solamente separados por un punto El gancho El cambio otra vez Michael Michael Godos Juega 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 arriba y ahora se intercambia esa pelota a whatsapp a otro lado carlos toro la pelota arriba ahora kevin viene el whatsapp a la pelota el bate loco mario otra vez viene whatsapp le pegó pelota que pasa rápida segundo 15 bueno pasa esa pelota un punto más serían 5 a 3 kevin la pelota arriba por parte de carlos toro ahora se divide la pelota va loco mario se prepara cortita llega kevin le alza se alza esa pelota otra vez viene 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 en el punto punto de parte de michael godos vuelve loco larga bien eduardo otra vez arriba cuidado la pasada nuevamente el juego con el bate de kevin salsa esa pelota para que venga acá los toros bien eduardo pero la pelota se fue hacia atrás muy atrás loco mario edu kevin desde ahí whatsapp saca mal el loco mario muchas gracias a todos los que están en nuestra sintonía de w coa boli acompañando el partido arriba centro que ver como la alza más loco mario pero está por parte de que vi ahora pasó recién que vi ahora el loco mario primero carlos toro y el gancho dice apoyando emerson desde moscache nicolás hábiles saludos bien guasa realmente se despliega artísimo parece que volar aguas a para pegar un tinto nada más por las el servicio que no está bien ahora michael que también salta pero se pasa esa pelota desde ahí viene guasa corta y qué pasó a carlos toro que no la pudo levantar loco ahora carlos toro levanta esa pelota en bomba solo lo ve nada más carlos toro mi querido amigo es el segundo 15 segundo 15 del partido está a favor de el negrito del whatsapp amigos de paul y punto ve bueno mil disculpas para que ellos tienen todos estuvieron programados para cuando hoy hemos tenido que cambiar varios primero fue el robert contra contra jackson pero no se dio el mosco fue que jugó esperemos que los que apostaron se hayan quedado tranquilos porque no pasó nada y dos porque también que pasó con emerson parece que un poco de fatiga muscular fatiga de tantos partidos tuvo que salir del campo y como acá estaba el negrito al pasar punto 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 debate carlos toro otra vez carlos toro otra vez se quedó carlos toro otra vez i carlos y carlos y y carlos y carlos y carlos y y carlos carlos y carlos cambio inmediato carlos carlos punto debate más de carlos toro hoy ha sido día para carlos toro el loco mario punto y y y y y y ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién reclamó que estaba bollado? ¿Quién salió? Dijo que tenía algún dolor Estaba por ahí golpeado ¿Quién traza de ese jugador? Ahora Carlos Toro, la pelota para el dúo La alza Kevin Se levanta Solo pasa nada más Don Efrento dice ¿Por qué no están jugando a Emerson? Como le decía Parece que una molestia lo sacó del campo Y tuvieron que ingresar al negrito del WhatsApp Ahora, viene, salta, salta, salta Y pone Michael ¡Guau! De Michael Media Media Bueno Se acabó Pagan media Media, media, media Media Así como lo dicen ellos allá Hacen el gesto Se igualó Media, media Sintió un dolor de duda en la pierna derecha Y Se empató el partido Desde Quito, Don Efren, un gustazo Así que Esto creo que se Se va terminando Vamos a ver Un ratito nada más y volvemos Gracias a los amigos, gracias Medio pollo nada más Y esto Se acabó Acá en Zapotillo Me quedó con las regales Bueno ¿Nacen a Nacio o no? Muchas gracias a los amigos de Facebook Se acabó el partido Chao, felicidades Chao, chao